Fue detenido el exalcalde de Tenabo en el trienio 2012-2015 por un presunto desvío que supera inicialmente los 300 mil pesos. Como le informamos en nuestro noticiero del fin de semana, el excedil de extracción priista y protegido del entonces gobernador Fernando Ortega Bernés es presunto responsable del delito de uso indebido de atribuciones y facultades por mala aplicación de 315 mil 686 pesos con 84 centavos, dinero que pertenece a recursos federales y que debió ser ejecutado en la pavimentación de diversas calles de ese municipio, pero que al parecer fue desviado. El fiscal Juan Manuel Herrera Campos confirmó que la audiencia para vincular a proceso al exalcalde se llevará a cabo el próximo jueves 22 de diciembre. Ya se llevó a cabo la audiencia inicial, él se acoge al beneficio del término ampliado y va a ser para este día 22 a las 14, 15 horas la continuación de la audiencia. De momento está guardando prisión preventiva por los ilícitos que se le imputan.